En la noche te sueño, Melissa Tus ojos son mi brisa Tu risa me contagia vida Nuestra pasión siempre viva En cada paso que doy Melissa, eres mi guía y mi prisa Cada instante contigo brilla En tu amor encuentro mi isla Te amo, te amo, Melissa Cada día más fuerte, Melissa Sin ti no hay luz ni brisa Eres mi sol, Melissa El tiempo se detiene, Melissa Cuando estás aquí sin prisa Juntos todo es maravilla Contigo todo se suaviza A tu lado soy feliz, Melissa Tu abrazo me revitaliza Eres mi eterna sonrisa En tu amor me armoniza Te amo, te amo, Melissa Cada día más fuerte, Melissa Sin ti no hay luz ni brisa Eres mi sol, Melissa Te amo, te amo, Melissa Cada día más fuerte, Melissa Sin ti no hay luz ni brisa Eres mi sol, Melissa Eres mi sol, Melissa El tiempo se detiene, Melissa Cuando estás aquí sin prisa Juntos todo es maravilla Contigo todo se suaviza A tu lado soy feliz, Melissa Tu abrazo me revitaliza Eres mi eterna sonrisa Eres mi sol, en tu amor me armoniza Melissa Te amo, te amo, Melissa Cada día más fuerte, Melissa Sin ti no hay luz ni brisa Eres mi sol, Melissa Eres mi sol, Melissa Eres mi sol, Melissa 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 Ella UNA 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 отс